Esta edición de 90 segundos la hacemos desde Mocoa, la capital del Putumayo que fue afectada por una avalancha hace unos días y en donde el ministro de defensa y ahora gerente de la reconstrucción de este municipio, Luis Carlos Villegas, ha estado permanentemente trabajando con soldados y policías por reconstruir y sacar adelante a esta población. Esta semana empezó con la atención humanitaria para centenares de damnificados por la avalancha en Mocoa por parte del presidente Juan Manuel Santos, de las Fuerzas Armadas y del ministro de defensa Luis Carlos Villegas, quien además fue nombrado por el jefe de Estado como gerente de la reconstrucción de la capital del Putumayo. El ministro Villegas ha inspeccionado personalmente el proceso de atención de afectados, los albergues, la entrega de alimentos, la reparación de vías, entre otras. En Barranquilla, el ministro de defensa reveló la incautación de un cargamento con seis toneladas de cocaína que iba con rumbo a España. También se dio a conocer el operativo en el que al menos diez integrantes del ELN fueron neutralizados en Norte de Santander. El viceministro de defensa, Aníbal Fernández de Soto, estuvo en San José del Guaviare, en un acto de reconocimiento para las fuerzas militares y la policía en un colegio de Bogotá y también en un foro sobre desminado humanitario. Finalmente, el ministro de defensa participó en el foro Seguridad y Defensa Colombia Segura y acudió a un debate en la Comisión Segunda del Senado sobre la soberanía de Colombia. Toda la información del Ministerio de Defensa, de las fuerzas militares y de la policía que han estado pendientes de esta emergencia en el sur del país la puede revisar en nuestras